¿Dónde estoy? Bueno, estamos aquí en otra carrera más. Estamos aquí con Carlitos20DSN Muy buenas. Lo que pasa es que estoy metido en una maceta. Se acaban de caer todos para abajo. Ya. Vaya hostia la cara, tío. Como no se me ha ido. Mira mi personaje si lo ves. No sé si dará tiempo. No. No me ha dado tiempo. Se me ha dado tiempo a cambiar uno. Bueno, carrera GTA. Vamos a ver. Y con alcanzar. Madre mía, esto es un peligro. Esto parece la Rangas de Barcelona. Lo dudo. Lo dudo, lo dudo. Con tanto coche. Ahí hay mucho más frente. Venga. Mierda. Lo dudo. En el momento. Me pago primero. No sé, pero le dudo que se me queda. Y no cojo el punto. Así que sí. Eso me gusta. Bueno. Sí. Nos colocamos por lo último. Me he pillado el punto. Bueno. Se me mató. Y se me mató mucho. Bueno. No te van a matar mucho. No sé yo. No sé. No sé yo. No sé yo. Un poquito por aquí. Esta vez, sí. Esta vez, sí. Esta vez, sí. Esta vez, sí. No me tires. Creo que cada vuelta hay que pasársela dos veces. No vale. No vale, dices. Es que no vale. Nada, que se descontrola el coche. Eso es lo que no vale. A ver, voy a intentarlo sin... Ya está. Ya me estoy pasando. Maldito. Uy. Maldito. 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 Vale. Vamos a ver. ¡Hala! Tos, 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 tos. ¿Qué te hace? Simula los baches. Ah, baches. Sí, sí, ya los muto. Hostia, voy primero. Bueno, iré bajando poco a poco que llora. No sé para qué hablo. Madre mía, sí que molestan los baches, ¿eh? A ver. Alguien, pero no. ¿Lo coge punto? ¿Eso? Y no cojo el punto, tío. Qué malo. Mierda. Ha caído mi coche. Mala suerte la mía, tío. Bueno, buen tardar de 5, tío. Dos de cinco, ¿eh? Y de segundo. Oh, décimo. No me voy a decir. No se me gusta. Y no me dejan alcanzarlos. Tienen miedo. ¿Tiran misiles que te asustan? Ya, ya, pero cuando lo cuente. A ver, ese nos está esperando ahí. Tienen que tirarme los cohetes. ¡Eh! Pero también han sido... ¿Cómo ha petado ahí? No, tío. No, no. Joder. Madre mía, se me ha puesto en medio. ¡Hala! Es que me ha petado porque también le he tirado un cohetes. ¿Qué es eso de las vueltas más que tú, no? Es que lleva una vueltas más que tú. Tía, tú, macho. Mira que gente para explotar, ¿eh? No, 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 no. Me he caído. Yo he caído con el coche en llama, maritos. ¿Quién? Voy con el coche en llama. Bonito nombre para carrera. Pues si, ¿eh? Voy con el coche en llama. Y no es broma. Menos mal, que rápida para no comerme la mina de proximidad. Que mina? Que me han dejado por ahí una mina. La gentecilla esta. Gentecilla. Otros nombres no tienen. Gentecilla. Pero como me han matado. No, 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 no. Si, no. Si, no. Si me pone por medio la gente y no vea. Hostia. Hostia, tío. Bueno. Esta carrera la voy a quedar bastante mal. Tengo que la tontería tercero, macho. Que qué? La tontería voy tercero, macho. Si, si. Tu voy bajando. Lo para el décimo, eh. No, no. Ahorita, ahorita tu vas a posicionarte pero de verdad, macho. Me he cargado a dos personas, tío. Mira, estoy intentando pasar a primera persona. Muy bien. Y deja volar. Nos pegamos a otros. Nos ponemos segundos con minutos. Bueno, tranquilo. Lo único que me molesta son los baches, eh. No, nos ponemos primeros. Buen salto que daba ahí. Lo único que me va a decir. Séptimo. Ello que yo conozco el vídeo, eh. Tu vídeo se mueve demasiado. ¿Cómo? Cuando tienes un vídeo que se mueve demasiado. Te avisa que no tienes una situación cuando has sumido el vídeo. O algo así. Que te dice, tu vídeo se mueve demasiado. ¿Quieres solucionarlo? Y tú, no. De las excepciones y todo. Lo tengo. Hay indocente que hay. Me tiene que matar a mí. Y dale. Uno se había bajado el poche y me ha matado. Sí. Yo que te he dicho antes de empezar la carrera. Que la gente se va a tirar el poche. Y no falla, eh. Casi en todas las carreras el 90% de las carreras. Las acaban bien, pero... El 10% de ese, tío. Que no saben jugar, eh. No, no. No, no. No saben perder. No, no te pierdes en el último momento. 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 Me dejo el coche. Por ejemplo... Es que no se pierdes en el último momento. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Ya me he matado yo, pero por lo menos me queda a gusto. Venga, hay hambre tío, que mal. Ahora no sé jugar tío, no sé. No me extraña. Pesao. Bueno, primero me lo he cargado. Ya me lo he cargado, me han dejado tranquilo, voy octavo. Bueno, pero vuelvo primero. Es a punto tío, está arriba, en serio. Va a ser una buena carrera este tío. Bueno, me han matado. Sí, claro, que para ahí la gente. No, me han matado, no. Hemos aparecido a mí. Hemos tirado un cohete y ya está, me ha matado por eso. Ya me he matado. Y voy tercero que ahora tío, no me lo creo. Cuántas muertes tío. Y las que quedan. Mira, no quiero mirar ni la vuelta que llevo. Esto se va a bajar bastante. Pesaos tío. No voy a bajar de octavo, para abajo. Me pongo para el séptimo. A ver, yo no le doy por los cubetes, ¿verdad que no? No me voy a bajar muy cerca porque alguien va a bajar luz atrás. No me pongo con el perreurgo. No me pongo, tú eres mi perreurgo. No me pongo, tú eres mi perreurgo. No me pongo. No me pongo la ¿viércita, tuve la broga? No, no una derecha. No, es el perreurgo. Toma, 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 toma. ¿Qué te pasa con la lucha? Ya, me estaba cagando ya. Tranquilo. Hostia, macho, tío, boludo a ese que está parado aquí. Vamos a mover. Oh. Me han dado el premio de oro. Muerte. No me puedes tener. Con la cocha ahí. ¿Cómo he muerto? ¿Quién me ha matado? Toma. Muerte cada vez. Vamos a ver si no se me queda al coche. Porque siempre se me queda al final, tío. Primero a mí, porque si no, claro. Que juegue mucho que nos se te queda al final. Bueno, que nos se te queda al final. Pero bueno. Vuelta 5 de 5. Bueno. Vuelta 5 de 5. Te han matado. Me ha matado. Me ha matado. No se me ha matado. 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 Bueno, vuelvo a tercero, caldeta. Tranquilo. No, no. Tranquilo es todo. Me da rabia. Ya, decís. Me ha matado. ¿Cuándo? ¿Cuántas vueltas quedan ya? No, no. Me voy a poner primero otra vez. Yo a ti no te mato, ¿verdad? Yo a ti no te mato, ¿verdad? Y que siguen. Todo en cadena. Bueno, el segundo. Ahora ves. Yo que no puedo pillar. Ahora el tercero. Ahora el segundo. Ahí en los coches que hay, me tienen que dar a mí. No te mato. No te mato. Uno. Bueno, uno, uno. Yo quedo once. ¿Te acuerdas? No. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que éramos veinte y algo? Sí. ¿Qué te he dicho? Que alguno se iría. Que si vais la mitad de gente, por lo menos. Normal. No vuelques, tío. Yo también me iría. No vuelques, tío. No, no gires. No te caigas. A ver, ¿Quién me puede pillar y yo no? No, no, no. No... No, no. No lo siento, marido. No, tengo la meta aquí, tío. No cuesta nada. No, no entiendan bien. Voy a acabar el segundo. Bueno, te da un premio. Carrera mañana. ¿Dónde? Joder, tío. A ver, sin enfocar. Tío este, tío. Dime que sí. Y llego, Carlitos. Por fin acabo, tío. Buah. Yo voy a acabar el octavo. He quedado tercero. No ha estado nada mal tampoco en la carrera. A mí me ha gustado. Sí, pero... Ya sabes lo que le digo. ¿Y lo que? Que la gente es muy manga jugando. No sabe jugar sin... Hacer esto. Uff. He hecho la meta. ¿Pues ahora cuanta ayuda? No lo sé. No, no. Nada más que un poco me hay que pasar en... What right. No. Pues yo tengo esto que va a riar. Y de repente te caes. Vale, voy a ir para la tercera vuelta. La tercera vuelta. La tercera vuelta. ¿Qué es lo que está? Hombre. Me han estado matando todo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Madre mía. Pensaba que ya terminaría. Séptimo va. Joder. Ya ha pasado con la tercera vuelta. Bueno. Pues cuando acabo un... Un par de 30 segundos. Ya salgo... Ya vuelvo. No. Puta. ¿Ha visto el tío ese que está ahí abajo? Joder. Bueno. Vamos a ver si entra al sexto ya. Es el de Carlitos. Yo diría que hiciera en el F. Pero... Mierda. ¿Pero qué ha pasado? Pues que no al lado. Bueno. No se ha entrado. Bueno. Voy a quedar séptimo. Aquí está. ¡Pero qué ha pasado! No. ¡No. No. 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 Gracias por ver el video.